Univac se convirtió en una institución de carácter universitario desde el año 2000, gracias a la gestión decidida de la rectora Sacra Nader David. Este es un informe de gestión de los 20 logros más importantes en estos 20 años. Univac es hoy sinónimo de excelencia. En 1999, la Escuela de Bellas Artes contaba con tres programas técnicos no formales. Hoy, 20 años después, Univac cuenta con seis programas profesionales y una maestría en historia del arte. No se contaba con escrituras del convento de San Diego. Hoy, gracias a la gestión laboriosa de Sacra Nader David, se logró la escrituración del mismo y del lote adjunto, dando una estabilidad a la institución que anduvo por muchos años recorriendo diferentes locales de la ciudad. Bueno, cuando yo llegué aquí fue increíble. Había una engrapadora en toda la universidad que nos vivíamos peleando entre todos. Un computador que lo utilizaba la persona que llevaba la contabilidad. Las aulas de clases, muchos estudiantes recibían clases en el piso. No había ninguna sala de sistemas, pianos, todos estaban en mal estado. Si mal no estoy, había tres pianos en muy mal estado y los demás pianos eran pintados, pintados. Yo creo que a mí lo que más me enamoró y me entusiasmó de este proyecto fue pensar que se podían hacer cosas maravillosas como las que hoy tenemos. Frente a un salón, Pierre Daguerre en peligro de caerse, se restaura y se dota de un sistema de luces y sonido de calidad, tarima acústica y aire acondicionado central. Hoy tiene el Pierre Daguerre una agenda cultural constante que engalana la ciudad de Cartagena. Se adecua a una sala de profesores con un salón amplio, un mezanínico, un aire acondicionado, casilleros, computadores con acceso a internet y otros elementos necesarios para su bienestar. Con la pandemia del COVID-19, vino el reto de enseñar las artes a distancia. Y lo logramos reinventándonos con 22 plataformas para hacerlo. Y enseñar artes a distancia no es fácil. Hubo que ser demasiado recursivo, fueron 22 plataformas diferentes. Cada profesor se adaptaba a la que más le sirviera para poder llegar a todos y cada uno de estos estudiantes. Pero lo logramos. La biblioteca Marungo Zain-Hattin cuenta con un espacio diferenciado y sistematizado que permite la consulta en línea. Univac cuenta con el Centro de Tecnologías El Altillo, que posee más de 70 computadores, tres salas de equipos Smart de última generación con sus respectivas tabletas Wacom y el laboratorio de audio o estudio de grabación. Estudiar en Univac para mí fue una experiencia maravillosa. Gracias a Univac, hoy soy profesional y además pude cumplir mis sueños. A todo el equipo de Univac, felicitaciones por esos 20 años de formación académica. Felicidades. Univac dispone de un amplio laboratorio de fotografía, donde también se pueden realizar montajes, impresión digital y mobiliario estructural. Una completa agenda de eventos académicos y culturales se realizan en sus salones Pierre Daguet y Miguel Sebastián Guerrero. La música encontró en Univac su mejor aliado, con la adecuación de un aula máxima para ensayos de los grupos musicales, como es el recinto Guillermo Espinoza Graf. Logramos la conservación del atrio de Univac a través de la reinstalación de rejas que garantizan el buen uso del atrio para la comunidad universitaria. Las oficinas de Univac están cuidadosamente dispuestas para aprovechar al máximo los espacios. Univac cuenta con mecanismos de información necesarias para ofrecer un buen servicio, como el correo institucional, la página web, redes sociales y un programa de televisión. Univac tiene una completa infraestructura tecnológica de modernos equipos y software especializados para el ejercicio pedagógico. En el año 2000 contaba con un solo computador y hoy contamos con 268 equipos de cómputo. La Orquesta Sinfónica de Bolívar, sin duda la mejor del Caribe colombiano, es uno de los más lindos logros de esta institución universitaria. La Orquesta Sinfónica de Bolívar, Univac cuenta con el fondo editorial Univac con importantes publicaciones a nivel nacional. La cobertura estudiantil ha tenido un incremento de un 370%, pasando de 597 estudiantes de programas no formales en 1999 a 2,800 en 2020. Gracias a la gestión de Sacra Nader David, hoy Univac cuenta con los aportes Ley 30 de 1992 y con los ingresos de la estampilla Pro Cultura Departamental, entre otros. Nuestro logro más reciente que demuestra el espíritu de trabajo que nos caracteriza es obtener un puntaje perfecto de 100 sobre 100 en la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación sobre transparencia y acceso a la información, e igualmente ser por dos años consecutivos los primeros en el Departamento de Bolívar en el Índice de Medición y Gestión de la AFP. Ser productora de radio y televisión y comunicadora audiovisual han sido dos, dos de los sueños más importantes de mi vida cumplidos gracias a Univac. Por esto les doy infinitamente gracias. La música ha sido uno de los principales pilares en mi vida, ya que me ayudó a crecer como persona. Ese pilar importante en mi vida lo pude desarrollar en Univac, en cabeza de nuestra gran rectora Sacra Nader, que me ayudó y me ha apoyado internacionalmente en mi vida como artista, como persona y como amigo. Gracias a Univac por estos 20 años. Felicidades. Univac es una historia que trasciende. Trasciende en los sueños cumplidos de los más grandes artistas que han pasado por la institución. Trasciende en la majestad de su claustro. Trasciende en la excelencia de su educación. Pero sobre todas las cosas, trasciende en el corazón de cada una de las personas que hacen parte de ella. Son 20 años de esfuerzo, dedicación y grandes logros. Univac es una historia que trasciende. Contra el camino libre del fruitionimiento. Elемуato. Trasciende en el corazón de la universidad. Trasciende en el singer.